Ahora, Sofía, ¿dónde está usted? Número de comida, se me ha ido Perfecto, muy bien ¿Dónde está? Número de comida, se me ha ido No, perfecto, Sofía ¿Dónde está? ¿En qué ciudad está? ¿Sofía? Sí, ella no quiere caer en la trampa Cuidado No, no, ya ganó, Sofía Ya ganó, ya ganó ¿Pero usted está en dónde? ¿En Kuwait? Sí Sofía, ¿y qué hace en Kuwait? Una niña tan chiquita Estudio Y que Oye radio ¿Y qué estudia y oye radio? ¿Pero qué estudia? ¿Qué colegio? EIWAS EIWAS ¿Y en qué curso va? No Ah, es en Cuarto de primaria Cuarto de primaria ¿Y el colegio es en inglés o en árabe? No, en inglés ¿Y qué? ¿Hay alguna clase en árabe? Sí, una ¿Una? ¿Y qué ha aprendido a decir en árabe? Eh, Tofá Manzana Manzana, sí ¿Ya le enseñaron a decir Yajabibi? Sí Pero los compañeritos, no la profesora Ah, claro ¿Y ya se sabe alguna grosería en árabe? Eh, sí ¿Cuál? Dígamela en árabe y yo, a ver si yo la conozco No Dígame una grosería en árabe No, pero que la obliga, hola No, protesto ¿Cuál es la grosería en árabe? No 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 Muy bien No Pero Pero aquí, pasito, en secreto Dígame una grosería en árabe No No Bravo, divina ¿Cuántas groserías se sabe en árabe? Una ¿Una? ¿Es la grande? ¿La fea? Sí, la que todo el mundo se sabe ¿Que empieza por cha? No Ah, no No, bueno, perfecto No, es que la grande es esa La grave es esa Bueno, Sofía ¿Y las flores son para quién? Para mi abuela ¿Y dónde está la abuela? En Medellín, Colombia Medellín, Colombia Bueno, Sofía ¿Cómo se llama la abuela? Eh, Marta Eugenia Marta Eugenia ¿Le hace falta a la abuela? Sí ¿Y usted cómo le dice a su abuela? ¿Cómo le dice a la abuela? Tata ¿Tata? Tata Tata Bueno Sofía, le van a llegar flores a nombre suyo a su abuela Gracias por llamarnos desde Kuwait Gracias Chao Adiós Adiós Shukran Sí Lo primero que se aprende en otro idioma es una grosería, ¿o no? No dos pas time No, no. Tata